Voy a cantar la canción, respira siendo un jugajero Que ha venido aventurando, atravesando los ceros Que ha pasado muchas amas, todos con mis compañeros No digo de dónde soy, voy a decir de dónde vengo Vengo desde Jacopí, el timón también guajero Que ha pasado por bellas blancas, la voz pues también recuerdo Las letras que vienen para aquí en las minas de muso Se encuentran las de la pava, de Quintamara y de Amoco También están las del cinto, de Calojo y Puerto Arturo Ahora me encuentro aquí, con este pueblo guajero Y me siento muy feliz, porque he vendido un chispero Tráigame más agua ardiente, que aquí yo traigo el dinero Y me siento muy feliz, porque he vendido un chispero Y me siento muy feliz, porque he vendido un chispero Y me siento muy feliz, porque he vendido un chispero Ya con esta de respiro, dejando aquí mi lado